Ok, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? Estamos aquí desde las Cataratas de Iguazú, Brasil, en este viaje de liderazgo. Somos Julio y Eritter Martínez, venimos de Sabinas, Coahuila. Sí se puede campeón, tú puedes estar en Cancún. Nos vemos pronto. Hola, mucho gusto, disfrutando de este tremendo viaje con puros campeones, pero queremos que en el próximo estés con nosotros, así que no te pierdas esta maravillosa oportunidad de compartir. Hola, yo soy Alma Podaca, venimos desde Irapuato, estamos aquí en el Seminario de Liderazgo en Iguazú, muy contentos, aprendiendo mucho y listos para entrar. Hola, mucho gusto, estamos desde las Cataratas de Iguazú, Seminario de Liderazgo 2012, con nuestros líderes aprendiendo y siguiendo nuestros sueños. Sigue por ellos, campeón, sigue por ellos. Hola, hola, somos Pati y Jesús, estamos aquí en las Cataratas de Iguazú, queremos demostrarles que sí se puede y con muchas ganas y ánimo aquí los esperamos. Queremos muchos más que la estén pasando como nosotros. Saludos. Tremendo. No abandonen sus sueños, el sueño es el que nos tiene aquí, estamos en Iguazú, estamos gozando mucho, estamos conociendo personas muy importantes y queremos ser parte de ellas. Perfecto, muy bien. Y para ustedes en casa, ahí son las Cataratas de Iguazú. Ahí son, se ve más grande en las fotos, pero bueno.